En algún momento todos quisimos vivir en la vecindad del Chavo, pero según tus gustos y personalidad, ¿sabrías cuál personaje te hubiera tocado ser? En esta ocasión les traemos un test muy curioso y divertido que te ayudará a saber qué personaje del Chavo del Ocho hubiera sido. El test consiste en responder 10 preguntas de opción múltiple. Solo deberás escoger una respuesta y anotar el puntaje de esa respuesta para después sumar todos tus puntos. Al final traeremos los resultados y sabrás qué personaje del Chavo del Ocho eres. Tendrás 15 segundos para responder cada pregunta. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Pregunta número 1. ¿Cuál es tu comida favorita? Opción A. Palomitas de maíz Opción B. Chocolate Opción C. Tacos Opción D. Pollo asado Opción E. Café con pan Opción F. Torta de jamón Opción G. Caviar Opción H. Pastel Anota tu puntaje según la respuesta que escogiste Pregunta número 2. Escoge un objeto Opción A. Pelota Opción B. Maletín Opción C. Cámara fotográfica Opción D. Muñeca Opción E. Escoba Opción F. Valero Opción G. Rulos Opción H. Pizarrón Anota tu puntaje según la respuesta que escogiste Pregunta número 3. Escoge un color Opción A. Azul Opción B. Amarillo Opción C. Verde Opción D. Celeste Opción E. Negro Opción F. Rojo Opción G. Blanco Opción H. Café Opción C. Verde Opción C. Verde Opción C. Verde Anota tu puntaje según la respuesta que escogiste Pregunta número 4. ¿Qué tan humilde eres? Opción A. Demasiado Opción B. Mucho Opción C. En ocasiones Opción D. Más o menos Opción E. No me interesa Opción F. Poco Opción G. No sé Opción H. Nada Opción C. Verde Opción C. Verde Opción C. Verde Anota tu puntaje según la respuesta que escogiste Pregunta número 5. Escoge un animal Opción A. Gato Opción B. Lombriz Opción C. Ratón Opción D. Delfín Opción E. León Opción F. Perro Opción G. Jirafa Opción H. Elefante Opción D. Más o menos 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 Anota tu puntaje según la respuesta que escogiste Pregunta número 6. ¿Cuál es la casa de tus sueños? Opción A. Mansión Opción B. Casa del árbol Opción C. Casa normal Opción D. Hacienda Opción E. Departamento Opción F. Castillo Opción G. Edificio Opción H. Casa en la playa Anota tu puntaje según la respuesta que escogiste Pregunta número 7. ¿A dónde te gustaría ir de vacaciones? Opción A. Acapulco Opción B. Cine Opción C. Estadio Opción D. Guanajuato Opción E. París Opción F. Crucero Opción G. Bosque Opción H. Museo Opción D. Guanajuato Opción D. Guanajuato Anota tu puntaje según la respuesta que escogiste Pregunta número 8. Escoge una bebida Opción A. Agua de jamaica Opción B. Agua de limón Opción C. Agua de tamarindo Opción D. Refresco de cola Opción E. Café Opción F. Leche Opción G. Agua sucia Opción H. Chocolate Anota tu puntaje según la respuesta que escogiste Pregunta número 9. ¿Qué te gusta hacer más? Opción A. Estar con amigos Opción B. Estar con la familia Opción C. Dormir Opción D. Trabajar Opción E. Jugar Opción F. Estudiar Opción G. Regañar Opción H. Gritar Anota tu puntaje según la respuesta que escogiste Pregunta número 10. ¿En este momento qué se te antojaría más? Opción A. Churro Opción B. Algodón de azúcar Opción C. Chicle Opción D. Helado Opción E. Palomitas de maíz Opción F. Torta de jamón Opción G. Pastel Opción H. Quesadilla Anota tu puntaje según la respuesta que escogiste ahora sí vamos con los resultados finales para saber qué personaje del chavo del 8 si sacaste un total de 5 a 10 puntos eres kiko un poco presumido y envidioso la inteligencia no es tu mejor don te crees de la alta sociedad pero a pesar de todo en el fondo eres buena persona si sacaste un total de 10 a 20 puntos eres don ramón un poco tacaño humilde aunque un tanto enojón y aunque no te gusta trabajar y pagar tus deudas en el fondo eres una persona feliz y conforme con lo que tienes si sacaste un total de 20 a 30 puntos eres la bruja del 71 enamoradizo y un poco romántico pero así te critiquen sigues adelante si sacaste un total de 30 a 40 puntos eres la chilindrina un poco pícaro astuto manejas las situaciones para tu conveniencia pero siempre buscas la manera de hacer reír a los demás si sacaste un total de 40 a 50 puntos eres doña florinda un poco prepotente y enojona no te gusta arreglarte mucho te crees de la clase alta y aunque no te guste llevarte con la chusma tratas de respetar y amar a todos sobre todo a tu familia si sacaste un total de 50 a 60 puntos eres el chavo del 8 un poco torpe no te gusta bañarte pero eres noble y muy amigable además de ser muy generoso y humilde tu debilidad es la comida y sales adelante a pesar de las circunstancias si sacaste un total de 60 a 70 puntos eres el profesor jirafales en ocasiones te crees del sabe lo todo vives enamorado eres grande en la vida y demasiado detallista te gusta enseñar a las personas y rechazas la violencia si sacaste un total de 70 a 80 puntos eres el señor barriga te gusta comer eres trabajador de buen corazón y tienes dinero porque prosperas en todo lo que haces y aunque la gente te humilla siempre sales adelante y cuéntanos qué personaje del chavo del 8 eres y recuerden visitar y suscribirse a mi canal personal llamado soy estefi donde les contaré muchas cosas sobre mí y trataremos temas muy interesantes el link se los dejo abajo en la descripción nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y